Bienvenidos a la COP, la comunidad de práctica de gestión educativa, que desde el año 2020 es un espacio dinámico y colaborativo para el fomento, fortalecimiento y promoción del interaprendizaje entre servidores públicos de las DRE, GRE, UGEL y gobiernos locales en el Perú. Servidores públicos que con su gestión transforman la escuela. Al 2023, más de 5.000 servidores participaron en la comunidad, compartiendo sus iniciativas y prácticas de gestión educativa, provenientes de todas las regiones del país, en más de 170 espacios de socialización y retroalimentación. Buenas prácticas, como la DRE Piura, que busca desarrollar una cultura de prevención de riesgos de desastres en su región, que logró mejorar las capacidades de docentes y directivos de 600 instituciones educativas. O como Corito Renovado, práctica del OGEL Arequipa Sur, que fomenta el pensamiento computacional y las habilidades tecnológicas, y desarrollar aptitudes como la cooperación, creación e innovación en más de 1.800 estudiantes de Arequipa. Estas y otras más de 380 experiencias innovadoras contribuyeron al fortalecimiento de la gestión educativa en todas las regiones y a la mejora del servicio educativo, en beneficio de millones de estudiantes. Pero el viaje apenas comienza. En el 2024, la COP se prepara para un año lleno de actividades virtuales y presenciales, para seguir fortaleciendo las prácticas de gestión educativa en todo el país. Desde webinars informativos, hasta asesorías personalizadas y desafíos interactivos, calleres e intercambios de experiencias exitosas macro-regionales. Habrá múltiples oportunidades para seguir fortaleciendo las prácticas de gestión educativa y contribuir a la mejora de la gestión y organización de la provisión del servicio educativo territorial. Además, no te pierdas la oportunidad de destacar en el ranking de gestores, donde podrás alcanzar las escalas de gestores participativos, destacados y referentes. Únete a la COP y forma parte de la comunidad de interaprendizaje colaborativo. Juntos contribuiremos a la mejora del servicio educativo. Es muy sencillo acceder a la página y sobre todo continuar este intercambio de experiencias que son inolvidables, exitosas y sobre todo nos ayudan a crecer como persona y a crecer como profesional. Me ha permitido conocer la realidad de cada una de las UGELES, porque la meta de todos los gestores es mejorar el aprendizaje de nuestros chicos y chicas. Y creo que cada uno de nosotros desde los territorios lo venimos haciendo. De cómo muchos profesionales, desde el lugar donde les toca actuar en favor de la educación, están generando ideas, propuestas que van más allá de un mero esfuerzo, sino van más allá a hacer de que la educación llegue con mejores condiciones, con mejores resultados en el aprendizaje. Yo me voy muy fortalecida porque tengo infinidad de ideas para poder compartir con el equipo en la UGEL Atalaya y poder replicar esta práctica en nuestra UGEL. Animemos a nuestros compañeros de trabajo a que sigamos promocionando estas prácticas. Ayudémonos a que se difundan. Que pueden cambiar el modo de trabajar, que puede cambiar la mentalidad de todo un conjunto de docentes y de una comunidad educativa. Y eso va a enriquecer, va a mejorar todo el sistema educativo cuando tomemos decisiones oportunas, pertinentes y adecuadas en beneficio de nuestros estudiantes. Te esperamos en la COP. Ingresa a edotalentos.p.com, comparte tu experiencia de gestión educativa y juntos con tu gestión transformaremos la escuela.